Beconet Televisión. Crecemos gracias a ti. Beconet Televisión. Crecemos gracias a ti. Y empieza aquí el espacio dedicado a la actualidad. Pues en primer lugar saludamos en especial a varias consejerías, a la de Economía y al Ayuntamiento de Bujalance y a la de Cultura de Villa del Río. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces nos enteramos por los propios vecinos, son los que nos avisan a todo lo pasado de las cosas que ocurren. Bueno, pues nos encantaría que contaran con todos nosotros, con Beconet Televisión, para llevarles la información. Y a veces es que, por ejemplo, da la sensación de que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villa del Río tiene tanto miedo, que ya ni por eso convoca ni informa de los eventos que ocurren en la localidad. Y es que, por ejemplo, este sábado ocurrió un evento aquí en Villa del Río que ni siquiera se había anunciado. Creemos que por motivos de ese miedo a la pandemia y de que acuda mucha gente. Un evento estupendo del que cogimos algunas imágenes que le ofreceremos a lo largo de la semana. También nos hemos enterado que la Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Bujalance ha dado unos premios sobre el aceite de los que luego les hablaremos. Y bueno, pues siempre a todo lo pasado, pues lo que hace es alimentar aquellas informaciones que también nos llegan y que nos confirman que, bueno, que a veces la Administración no llama a los medios de comunicación para que sean ellos los propios que publiquen aquello que les da la gana, sin contar con los medios de comunicación. Es por ello que, bueno, raro es ya el Ayuntamiento que no tiene su propio medio de comunicación. O ayer, por ejemplo, vimos como en esa visita del presidente de la Junta de Andalucía a la localidad de Pedrova le acompañaban casi innecesariamente cerca de 10 o 12 medios de comunicación para dar una rueda de prensa que, bueno, que a veces simplemente es lo que la Junta de Andalucía quiere dar o informar. Y comenzamos con la localidad de Villa del Río. En primer lugar le vamos a informar de una nota que se ha publicado en la mañana de este 22 de septiembre y que dice lo siguiente. Se trata de la modificación del punto de recogida de residuos. Se informa de esta manera a la ciudadanía que, debido a reiteradas quejas vecinales y siguiendo las recomendaciones dadas por el defensor del pueblo andaluz, pues el punto de recogida de residuos domésticos sitio en la calle Guadalquivir quedará fuera de servicio a partir del próximo 1 de octubre. Los puntos de recogida más próximos son la Villa de la Ribera de San Isidro, la Plaza España, el Mercado de Abastos o la Ronda del Ferrocarril en calle La Estrella. Esta resolución se adopta tanto por razones de salud pública, teniendo en cuenta las características de la calle que hacen que los contenedores estén muy próximos a las viviendas, así también como de seguridad ciudadana, consiguiendo con su retirada la mejora de la visibilidad en la intersección. En la siguiente noticia, la policía local nos hace saber este acto incívico que muestran las imágenes y que les recuerda a los vecinos que puede ser sancionable. Se trata y recuerda, en primer lugar, que este tipo de residuos se deben de llevar al punto limpio y que, bueno, es desde luego incívico realizarlo, como están viendo en las imágenes y aquellos que no son de Villa del Río, pues se refiere al recinto de San Isidro. Allí llegan, sueltan lo que llevan en el coche o las basuras de alguna limpieza o pequeña obra en casa y al sitio donde desde luego visible es, yo no sé, en fin. En la colaboración ciudadana dice la policía local que es importante y clave para evitar estos actos y que, bueno, pues que con las imágenes reflexionemos y cada día pues mejoremos la limpieza de la localidad de Villa del Río. En otra orden de cosas, recordamos que la Asociación Cultural de Pesca Pedro Bueno de Villa del Río organiza un curso para la obtención de la licencia de pesca que estaba previsto para el mes de marzo pero por el confinamiento pues se ha tenido que aplazar a los días 3 y 4 de octubre. 3 y 4 de octubre en Villa del Río se pueden sacar la licencia de pesca. Para más información, pues dirigirse a la peña de pesca Pedro Bueno de Villa del Río o a esos días acercarse al restaurante Los Caballos. Pero lo más conveniente y lo recomendable es llamar por teléfono a todos esos teléfonos que aparecen en pantalla y que tienen ustedes en el cartel porque deben de realizar un poco la preinscripción o avisar para tomar datos de su asistencia. En cuanto a otras cosas en la localidad de Villa del Río, que es de la que estamos hablando en este primer lugar de nuestro espacio de actualidad, pues les recordamos que hasta el próximo 25 de septiembre está abierta la exposición de historias olvidadas de un libro, en un libro de las cuales ya no están llegando algunas imágenes, pequeñas hojas secas, listas de la compra, un probador de perfume, la multa de aparcamiento, un abandono de transporte, la felicitación de Navidad, etcétera, etcétera. Un montón de objetos y recuerdos que los usuarios de la biblioteca han ido dejando olvidados dentro de los libros que hacen de préstamo en el servicio que ofrece las bibliotecas municipales. Por estas de Villa del Río, con todo ese material, han hecho una exposición hasta el 25 de septiembre que pueden visitar de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Pueden tomar cita previa o avisar de que quieren asistir al teléfono 957-176-767. En la siguiente noticia, pues habla de una jornada botánica que va a tener lugar en la Fuensanta. Ahora, ¿a cargo de quién? Pues de lo que conocemos ustedes porque ya ha sido colaborador de esta casa de Becora de Televisión en varias ocasiones. Se trata del experto en botánica y artes de la naturaleza, podría decirse así también, de Francisco Javier Yedre, experto en botánica, naturaleza, que nos adentra y que nos va a dar a conocer curiosidades de las plantas que tenemos tan cerca como en el paraje y parque natural de la Fuensanta. Pues se va a realizar próximamente, ahí ven ustedes la fecha, su precio es bastante económico, de 32 euros y se va a realizar entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. En la siguiente noticia, también otras propuestas y ofertas de ocio y aventura. En este caso nos llega de Sierra Morena Active, se trata del programa de montaña Sierra Morena Activa. En el teléfono 699 734 603 pueden ustedes encontrar amplia información e inscribirse. Inscribirse en estas jornadas de montañismo, de aventura, de senderismo de alto nivel. ¿Y qué son los siguientes? El 10 de octubre, dos días en Sierra de Gredos. El 31 de octubre, dos días en Sierra de Segura. El 22 de noviembre, un día en Sierra de la Subbética. Y el 14 de diciembre, dos días en Peñalara, en el Parque Nacional de Guadarrama. Como ven, distintos parajes, parques naturales y dificultades a todos los niveles. Para los iniciados, pues la más recomendable es la de la Subbética, que es un nivel medio, moderado. Y es de un solo día para el 22 de noviembre. Bueno, esa es nuestra recomendación. Bueno, esperemos y deseamos que, bueno, pues, en los próximos días, pues, algún miembro de Sierra Morena active, nos dé detalle del interés que puede tener participar en este programa de montaña que ofrecen para los próximos meses. Y es que son ya muchos los pueblos que están, y lo van a ver en este noticiario, en este espacio dedicado a la actualidad, que están ofreciendo ya la agenda de otoño. Bueno, porque ya, bueno, como vemos en las siguientes noticias que nos lleva a la localidad de Pedro Abad, vemos las cigüeñas en los tejados. En este caso, pues, una gran bandada de cigüeñas que visitó ayer la localidad de Pedro Abad justo en el cambio y entrada de otoño. Bueno, bueno, el día de otoño, hoy, a las 3 de la tarde, entra el otoño y, bueno, pues, las cigüeñas cambian de localización buscando zonas más cálidas. Y es el caso de que en Pedro Abad, en muchas localidades, pues, a veces, toman como un ratito para tomar un pequeño descanso y seguir adelante su camino. Pues, con esa bonita imagen, decimos que entramos en la localidad de Pedro Abad para contarles esa actualidad, que nos lleva ahora, si desde el aire con la cigüeña nos vamos al suelo, pero un suelo virtual. Es el caso del club perabeño Trotaban, de la localidad de Pedro Abad, que antes no poder, pues, organizar y llevar adelante sus tradicionales carreras que organizan en los meses de otoño, pues, lo van a hacer de manera virtual, a través de la aplicación Strava, que pueden ustedes encontrar fácilmente y, si no, ya aparecen unos teléfonos de información que se los vamos a contar por si quieren ustedes participar, que son el 657, 886, 111 o el 675, 729, 502, para inscribirse en esta carrera, este running, de manera virtual, que se van a realizar y organizado por el club Trotabat de Pedro Abad. También, recordarles, en la siguiente noticia, que si vas a circular por la carretera comarcal que hay entre Bujalance, Morente, Morente-Pedro Abad, no sé si ustedes han visitado alguna vez esa carretera, va de Pedro Abad a Bujalance y pasa por Morente, Bueno, pues, esa carretera ya ha tenido varias intervenciones y está teniendo ya una siguiente intervención, quizás la más esperada, la más deseada, porque primero se restauró, se actualizó el tramo de Pedro Abad a Morente, pero faltaba el tramo de Morente-Bujalance, lo cual los vecinos de Morente llevaban muchos años ya reivindicando de que se arreglara. Bueno, pues, esperemos que el resultado quede muy bien, porque sí que hacía falta. Nosotros que, como medio de comunicación, hemos tenido que acercarnos a esta localidad en varias ocasiones, hemos podido comprobar por nuestros propios medios el mal estado en que se encontraba esta carretera 4102 entre Bujalance y Morente. Bueno, pues, tengan ustedes cuidado, porque se encuentra cerrada la carretera por motivos de obra. También tenemos que recordarles varios cursos que se van a poner en la agenda de Pedro Abad y uno nuevo. Uno nuevo, en este caso, dirigido a las personas mayores para el uso y manejo de la tecnología, de la información, de Internet, que, bueno, pues, son muchas las personas mayores que se están uniendo a esta era digital y, bueno, pues, para que resolver aquellas dudas, iniciarse o perder ese miedo a utilizar las herramientas de Internet, pues, está este curso que va a tener lugar el próximo viernes 25 de septiembre. Y, bueno, pues, para inscribirse en el curso de las nuevas tecnologías, en el curso de Internet del Ayuntamiento, recuerden, se dirigen a la Concejalía del Ayuntamiento, a sus dependencias, solicitan información y se inscriben. ¿Qué más? Pues, otros dos talleres de los que les vamos a hablar también se organizan en la localidad de Pedro Abad. El primero es el taller de risoterapia. Su propia palabra lo dice, un taller para la estimulación social, intersocial, diríamos, y muy divertido. De luego, muy divertido, donde nos aprenden a reírnos de nosotros mismos, de situaciones, y con ellos, pues, liberar toxinas y, bueno, pues, decir que son talleres que gustan mucho porque vemos que año tras año siguen repitiéndose este tipo de talleres. El taller de risoterapia que se va a realizar el 24 de octubre, el sábado, a las 6 de la tarde, en el Centro de Mayores de Pedro Abad. Ya saben ustedes que deben de llamar por teléfono para inscribirse. Y otro taller muy importante y queremos, se lo queremos recomendar, tanto este como los anteriores, y animarles a que participen. Nos llegaban noticias estos días que hemos estado muy en contacto con los vecinos de Pedro Abad por la visita del presidente, pues que a veces cuesta pereza apuntarse a estos talleres y al propio ayuntamiento le cuesta completar la capacidad y eso que está muy restringida la participación en este tipo de talleres, por el tema del COVID y el aforo y todas esas cosas. Pero ven todavía, entonces que por información que no quede, nosotros se los anunciamos, se los recomendamos los talleres que está organizando el ayuntamiento y pierden ustedes el miedo. Anímense, acérquense a su ayuntamiento y participen en la oferta que les propone. Y en la siguiente, pues un taller del que les vamos a hablar próximamente, porque mañana también tiene lugar la presentación a los medios de comunicación del taller, un taller curso de cosmética, cremas y destilación que les va a fascinar. Si les gusta el mundo de la botánica, de las plantas medicinales, de las plantas aromáticas, van a descubrir una cantidad de cosas para sacarle un montón de partido a estos productos que tenemos, incluso en propia casa o en los campos cercanos a nuestra localidad. Curso de cosmética y cremas impartido por un experto, Curro Ortiz, que se va a celebrar también en la localidad de Pedrovat. Ahí tienen ustedes información de cuándo comienza ese curso y del que ya se pueden inscribir. El curso de cosmética y cremas y destilación. Muy interesante. Seguimos en Pedrovat. Simplemente para recordarles que el jueves 24 de septiembre, este jueves ya, pues en el recinto ferial de Pedrovat, pues se desplazará la unidad de ITV móvil agrícola para pasar solamente la inspección de la ITV desfavorables. Aquellas que no hayan sido, por alguna manera, echadas atrás, pues ahora van a ser una nueva segunda oportunidad. Por eso van a estar solo un momento, porque es solamente de 12 y media a una, para aquellas que fueran desfavorables. Pueden recibir cita previa o más información en la ITV móvil agrícola de Córdoba. Y con esto cerramos la página dedicada a la localidad de Pedrovat. Nos vamos ahora a Bujarance, a esa noticia a la que les hablábamos en la introducción y a la que han sido entregados los premios a los mejores aceites de Bujarance. ¿Y qué nos hubiera gustado estar allí con estos representantes, con estos empresarios del aceite de Bujarance, a los que, bueno, pues siempre nos gusta conocer de primera mano sus éxitos. Hasta antes hablábamos del arreglo de carreteras, de la revisión de maquinaria agrícola, y es que ya saben ustedes que está el otoño ya aquí, y ya mismito comienza la campaña de la aceituna. Es que cada año, yo recuerdo cuando en mis tiempos mozos iban a la aceituna, pues casi se recogía en el mes de diciembre. Bueno, ya cada año se ha ido recogiendo antes, antes porque se busca el aceite de ese fruto verde no tan maduro, donde el fruto no esté tan pasado, entonces cada año a veces se adelanta más la temporada. Y bueno, pues ya nos dicen que ahora a mediados de octubre ya muchas cuadrillas de aceituna van a empezar aquí en nuestra comarca. Y bueno, pues es el momento, la época de hablar mucho de aceite, y lo queremos hacer aquí en Beconex Televisión, y por eso, pues cuando surgen ese tipo de noticias, pues nos gustaría haber estado presentes para, bueno, pues ir organizando nuestra agenda de reportajes, porque queremos estar muy presentes en esta campaña de este año, y bueno, pues nos agradaría siempre, pues que las propias empresas abran sus puertas a la televisión y dar, difundir y promocionar, junto con ellos, el aceite de oliva virgen extra, el producto estrella y oro de nuestra comarca. Bueno, pues como decimos, se han entregado esos premios, están viendo ahí ustedes esas imágenes, y bueno, pues los premios que se han dado a los mejores aceites de oliva de Bujalance. Y bueno, pues los premiados han sido aceites de oliva coca, aceites torresur y aceites de oliva virgen del voto, así como también aceites de oliva del sur y la Unión de Bujalance Sociedad Cooperativa Andaluza. A todos ellos, pues bueno, el Ayuntamiento agradece su participación y colaboración. Una manera que tiene el Ayuntamiento, pues de estar con las grandes empresas de la localidad y potenciar el producto que tienen en este centro de la campiña del Alto Guadalquivir. Por último, recordarles el concurso fotográfico que tiene también el Ayuntamiento de Bujalance en su área de cultura. Bujalance, nuestro entorno rural. El plazo para la presentación de fotografías está abierto hasta el 16 de octubre. Y nos vamos ya a Cañete de las Torres, sin más dilación, cuando ya son casi las 2 menos cuarto, pasado minuto. Bueno, pues en Cañete de las Torres nos comunicaba la preocupación de un alcalde, la estamos viendo patente, un alcalde que durante todos estos meses, pues ha presumido o ha estado de alguna manera tranquilo porque no se contabilizaba hasta apenas a una semana ningún caso de COVID en Cañete de las Torres. Ya han aparecido 2 y está que se sube por las nubes. Vemos al alcalde de Cañete que no sabemos qué va a hacer. Ha tomado medidas muy restrictivas y pide mucho la colaboración, exigen la colaboración de la ciudadanía, por ejemplo, pues para la limpieza de las calles. Lo decíamos el otro día y sigue insistiendo el alcalde de Cañete en que se retiren los vehículos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en Cañete de las Torres? Pues que de 2 de la tarde hasta las 7, en las calles céntricas y estrechas de la localidad, no debe de haber vehículos. Es una petición que hace el Ayuntamiento de Cañete para que los vehículos de desinfección pues hagan perfectamente su trabajo. Bueno, pues, y bueno, por último una foto que se la dedicamos a su alcalde, al alcalde de Cañete, que se ha empeñado desde luego y lo está consiguiendo cuando alguien la busca, la consigue, en que Cañete de las Torres sea el emblema de las flores, la provincia, quitando Córdoba capital, la siguiente localidad que sea Cañete de las Torres, el emblema del mundo de la flor, de la planta, de la jardinería, de las zonas verdes en una localidad. Y es cierto que, de unos años para acá, de 10 años hacia acá, Cañete de las Torres ha evolucionado bastante en cuanto a jardinería y, bueno, son muchos los espacios que se van sumando a que la flor natural tenga un protagonismo importante en la urbanización del pueblo. Y ahí vemos un nuevo espacio que ha hecho público con mucho orgullo el ayuntamiento de ese nuevo espacio que están viendo ustedes en la fotografía, que ya también tiene su zona verde. Y, bueno, ya pasamos a un bloque ya de noticias un poco más generales, en el que recordamos que las bandas y agrupaciones musicales, las escuelas de música, pues ya están cerrando matrículas, que las distintas bandas de música y reportajes que les vamos a ofrecer próximamente lo van a constatar agrupaciones como la del cautivo en Villa del Río, La Madrugada o también la banda, la Legión de los Romanos en Pedro Vaz, que el otro día le dieron un premio por esa participación en la Liga Ecológica y que lo van a disfrutar en esa entrega de premio aquí en la programación. Pues las distintas bandas, la de Cañete, la Tuba Mirum de Cañete también inician las escuelas de música y hacen una llamada a los padres, a las familias, para que los chavales, pues tomen la escuela, las distintas escuelas de las bandas, participen y se metan en el mundo de las bandas. De luego, un mundo interesante el de introducirse en el mundo de la música, como tenerlo como hobby para los chavales, le estimula, es muy beneficioso para todos, estimula, dicen que científicamente, mucho el cerebro, de estudiar música, pero pues también es una manera de que tengan un ocio interesante. Y bueno, pues también una mirada ahora en las siguientes imágenes imágenes a una noticia que nos llegaba desde el Carpio, los tractoristas, los tractoristas solidarios, así se han unido los tractoristas solidarios del Carpio, que incluso han hecho su propio emblema en ese cartel de tractoristas solidarios del Carpio, el protagonismo, el protagonismo, perdón, de estos agricultores en la limpieza e higiene de las localidades. En este caso, estas imágenes nos llegaban del Carpio. Y nos vamos a Montoro. Decíamos que nos íbamos a dar una vueltecita por el Alto Guadalquivir. Bueno, pues de Montoro destacamos esa programación nuevamente, una vez más, la programación importante de teatro. Y recordarles que este sábado hay un pedazo de obra de teatro muy buena, Un Marido Ideal, protagonizada por el actor Javi Cantero, que ustedes reconocerán fácilmente en las imágenes que les estamos mostrando de ese tráiler que anuncia la obra de teatro de Un Marido Ideal. Pues este 26 de septiembre en Montoro. Pueden ustedes dirigirse al ayuntamiento o a los teléfonos que aparece o podrán ustedes encontrar en redes sociales para comprar su entrada. Y bueno, pues ya llegamos casi al final de este noticiario. Le dejaremos para el final el tiempo, pero tenemos, no podemos dejar pasar y B.Connect Televisión lo va a celebrar con todos ustedes. ¿Y qué va a celebrar? Pues va a celebrar el 20 aniversario de la obra de un guitarrista que ya mismo pasará la historia decimos ya mismo sino es que ya consideramos que ha pasado la historia como el gran sucesor y claramente los expertos lo hablan así, el gran sucesor del desaparecido Paco de Lucía es el cordobés Vicente Amigo, un guitarrista con todas las cualidades para llegar a ser un mito de la música flamenca y en este caso de la guitarra. Bueno, pues se cumplen ya 20 años de que presentara el espectáculo Ciudad de las Ideas en Córdoba y aquello fue el despipote porque, bueno, Córdoba se puso en pie y de rodilla ante la genialidad y la ejecución ejemplar de este guitarrista que no solamente está defendiendo la música sino el flamenco y dando muestras de una profesionalidad y de un trabajo minucioso y riguroso en cuanto a la creación musical. Bueno, pues se cumplen 20 años y el Ayuntamiento de Córdoba le rindía homenaje osequiándole con la proyección de un vídeo conmemorativo de este 20 aniversario en la Plaza de las Tendillas y con esta televisión también se va a unir y les vamos a ofrecer este concierto mítico que merece la pena no perdérselo. Si no conocen muy bien a la figura de Vicente Amigo disfruten de este concierto aunque sea desde la pequeña pantalla y descubrirán qué tenemos qué músicos tenemos en Córdoba. Vicente Amigo lo podrán ustedes ver este martes a las 6 de la tarde el jueves a las 10 de la mañana el viernes a las 9 y media de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. El concierto legendario el concierto de la ciudad de las ideas de Vicente Amigo. Beconet Televisión crecemos gracias a ti. Y ya por último nos despedimos con el tiempo y van a ver ustedes ese mapa de la evolución de nubes el pronóstico que hacen nuestros científicos que llevan el modelo de GPS y bueno pues ven lo propio de este otoño que comienza hoy 22 de septiembre la exalternancia de nubes y anticiclones y anticiclones que como de costumbre llegan desde el sur desde el Canarias y Sáhara y que va provocando esa rivalidad y alternancia entre bajas presiones y anticiclones lo que va a dar lugar al pronóstico que vamos a ver a continuación ya de manera más gráfica y en el que vemos algunas lluvias para este jueves 24 de septiembre y días nublados con alternancia de sol y el pronóstico para la semana que viene pues es un ambiente que puede ser invitar un poco a ser primaveral con temperaturas entre 32 y 14 grados y tiempo soleado para el miércoles 30 de septiembre al 2 de octubre alternancia variabilidad que es lo propio del otoño y que hace que bueno pues que incluyamos el tiempo en nuestra noticia y porque es muy variable este pronóstico a dos días puede cambiar perfectamente dado que bueno el viento favorece ese cambio del pronóstico y nada más deseamos que haya sido de su agrado de su interés que bueno la información que le traemos aquí pueda interesarle invitamos siempre como no ayuntamientos de nuestra comarca de las asociaciones colectivos a que hagan uso de esta televisión cercana y diferente una televisión para la comarca del Alto Guadalquivir de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación